No diré más No lo puedo decir Que vais a flipar Estáis viendo a este de aquí arriba, ¿no? Ya verá, ya verá, ya verá Ya verá, ya verá Ahí lo tenéis Con menú principal y todo Diréis, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Ya lo habéis visto ahí No lo esperabais, ¿eh? Manejamos un Hunter Básicamente Te ha sentado fatal el porro, dígame Sí, 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 sí Ya verá, ya verá Mira, mira, mira Qué fuerte Qué fuerte Es una tortuga ninja tuneada Con un mal día Sí, sí Sí, sí Madre mía ¿Qué es eso? Voy a ver Ok, Jill y yo Todo tieso Ok, no sé qué Es que me hace mucha gracia, tío No lo puedo evitar Chris El Hunter se llama Chris Ten cuidado Le dice el otro Hunter El Hunter Jill le dice al Hunter Chris Madre, qué paranoia, tío Pero tiene especial kills Eso es como un personaje del juego Ahora lo verás Soy un Hunter No os acerquéis a mí Que os partíe la madre a todos Os voy a reventar la vida Hijo de puta Que me equivoco de botón Vale, ya sabéis cómo ataca, ¿no? Casi mejor ser un zombie ¿Por qué? ¿Por qué? El Hunter que te mató hace dos años En el primer reto Sí, sí Pues es ese El bicho ese da entre asco y pena ¿Por qué? Si es pena ¿Estás tú seguro de eso? Mira lo que son los enemigos Toma Adiós A la verga Lupe Vámonos Y corre un montón Mírale qué rápido va ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde están mis compañeros? ¿Pero esto qué? ¿Eres el malo? No Soy un Hunter Que se supone que es bueno O algo así Más un millón de puntos Por matar a Jill No Esa no era Jill Era un clon No me hagáis líos, ¿eh? No me hagáis líos Mira el Hunter Cogiendo una pistola Qué bueno, tío Qué bueno Ay, que me mareo Vamos, vamos Por aquí A ver No quiero el mapa ¿Para qué? Está sobrevalorado Vamos a empujar esto Ponte la pistola ya Dice Atrás Satanás Soy un Hunter peligroso Y armado, ¿eh? Pero no Me gusta esto ¿Para qué lo tiene? Pues paso están, Ramón Mira este Mira a Chris Hola, Chris Esto, ¿eh? No llega Ay, que me engancha de la patita Ah, que los enemigos salen como humanos Terrible Sí, 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 sí No quiero esto Creo que es el juego entero Pero con el Hunter No estoy seguro, ¿eh? No sé si está acabado o no Pero no creo que me lo pase entero Vamos a jugarlo un rato A ver hasta dónde llega esto Es que me tengo que reír, tío Es que me tengo que reír Mírale Cómo suben las escaleras Se ponen mutiesos, Hunter Eh, eh, eh ¿Dónde vas, Chris? Te estás canteando mucho, ¿eh? A ver, ven Vení, vení Vení Ven Toma Yo me creía que ya lo había visto todo Pero no Fuera Y muerden Claro que muerden Vamos ¿Cómo serán los enemigos, Tocho? Pues buena pregunta Buena pregunta Hombre, Tyran Me imagino que será Tyran Digo yo No sé No lo sé ¿Quién hay por aquí? Que le parto la madre Toma ¿Esto cómo le desaparece la cabeza? Vamos, vamos Attack Siguiente Attack Me parto, tío Me parto los huevos Ahí, ahí Cuidado Que me pasean Mira, Rebeca Hunterbeca Uy, le falta una mano ¿Qué cojones? ¿Qué coño, tío? Ay, que tiene la manita ahí Conserva una parte humana ¿Qué cojo? Me crea que ya lo había visto todo Tremendo el botiquín Sí, sí Son hunters educados, eh Han salido bien y todo Salvo por los feitos que son los pobres Por lo demás Pero yo, eh Pero yo, eh No sé No hay nada más que lo podrías haber hecho, por lo tanto Es bueno que estén aquí Sí, señor Sí, señor El baúl, entiendo, ¿no? Sí Vamos a guardar esto Voy a guardar la pistola Y así me voy a ir Ala, adiós Bueno, ¿qué debería hacer ahora? ¿Qué debería hacer ahora? Si vas a buscar a los otros miembros ¿Cómo debo dejarme venir con ti? Y la voz que le han puesto al Hunter La de Rebeca ¿Quieres que Rebeca vaya contigo? All right, vamos a hacerlo O es para que me jure Es para que me jure, yo creo Ay, qué risa Ay, qué risa Esto es la polla, dice Ay, qué bueno, tío Ay Que me quiere morder La esquivadinha Hasta luego ¿Puedo entrar? Está cerrado Vale, necesito la de la armadura, creo Hola, Chris Muere Ay Muere Hijo puta A dos Está a la altura del canal ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Voy a cogerla a esta Ay, madre mía El Hunter, tío Si lo que no veamos aquí Le bautizo como Hunter El Hunter Chepas Es el Chepas Pero mírale, ¿eh? Mírale cómo corre El flipao ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí? Después de tantos años Jugando Resident Evil ¿Quién me iba a decir a mí? Que iba a decir a mí que iba a manejar un Hunter Tío Pero qué cojones ¡Hala! Me da yo naco A mí A mis huevos Dámelo, dámelo Yes La pistola no la voy a llevar Si es que para qué Es tontería, ¿no? Lo que no sé si va a haber más Más estamina Porque es como estamina Lo que gasta el Hunter El bote este que llevo aquí ¿Ves? Estamina para esto Para el High Slash El golpe fuerte A la van para dentro Ahí hay munición Pero es que no quiero munición Gestamina Sí Hunter Mina A ver qué viene A la verga Lupe Esto sí me lo va a llevar Igual usamos la escopeta Con el Hunter ¡Anda! Los cartuchos son esta mina ¡Ojo, eh! Vale, 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 vale Ahora sí entiendo Filo de puta Vamos por aquí Me parto, tío Me parto la caja Espérate ¿Esta llave es para esta puerta de aquí? Creo que sí, ¿no? Voy a usarla Y así la descarto Yes Bueno, la descarto Creo que me falta un uso Un uso más Y la descarto Ay, qué bueno, chaval Buenísimo, eh Buenísimo La verdad Vamos a ver Ala, ahí se descarta Sí Bien Y ahora van a salir perritos Perritos Que no sé lo que saldrá realmente ¿Qué van a salir? Ah, pues sí ¡Oh! ¡No te atreves! ¡Hostias! Cuidado, cuidado Está enfadado el perro, eh Pero, tío ¿Cómo me cargo yo a este bicho? No soy capaz de matarlo, eh Pero, tío ¿Le hago algo? ¡No le hago nada! ¿No me puedo cargar el perro? ¡Adiós! Un hunter huyendo de un perro Pero no se ha visto eso, tío Un hunter huyendo de un perro Pero qué cojones Me parto, eh Me parto los huevos Está cerrada Ah, aquí necesito una llave Es verdad Esto hay que vaciarlo Me guste o no Me van a dar una mini llave Creo Mírale Parece que tiene las manos en remojo El colega Eh, llavecita Pues, jodamela De acuerdo ¡Hala! Hasta luego ¿Y la escopeta estará? Si los cartuchos son esta mina Está cerrado ¡Ay! ¡No puedes entrar aquí! ¡Ay! ¡Qué decepción! Desbloqueada ¡Hola, Cris! ¡Muere! A la verga Lupe Ay, si voy a tope Ya estoy a tope Bueno No voy a guardar, eh En ningún momento No pienso guardar Si muero Morí Ahí Dame esto No voy a guardar Así que No, pero espérate Me lo debería llevar Como espero Me voy a esperar Voy a dejar esa planta ahí Como por aquí Voy a pasar 200 veces Mírale, mírale Que tieso se pone Es buenísimo, tío Es que es buenísimo Hola, guapo ¡Dobla la esquina! Bueno, guapa En este caso Está cerrada Vale, necesito la llave Aquí Has desbloqueado Hola, Jail La reviento La madre Algo por aquí Estará el mechero, ¿no? Supongo yo Nada fuera de lo común ¿De qué? ¿De qué? Está el mechero, eh Bueno, el mechero no está aquí ¡Qué pollas! ¡Qué polla! ¡Qué polla! ¿Y esta estaba cerrada? ¿La tengo que abrir o no? Ahí Abierta ¿Quién es el siguiente? ¿Quién quiere probar mis garras? Ven, Jail, ven Vení, vení Vení, bajá ¡Muere! A la de la dupe ¡Ay, Dios mío! Vamos por aquí Vamos a hacer una visita a Forrest ¡Coño! ¡Hostia! ¿Y lanzagranadas? ¿Qué será? ¿Lanzagranadas? ¿O qué va a haber aquí? ¡Ah! No, no quiero las palas Gracias ¡Tiene la cara de Forrest! ¡Ja, ja, ja! ¡Goti! ¡Goti! ¡Goti total, eh! ¡Uy! ¡Tiene toda la cara de Forrest, tío! Pero, ¿qué cojones? ¡Ay, qué bueno! Espérate Que tengo Dos llaves chiquitillas ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir ahora? Algo 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 me he perdido, ¿eh? ¿Qué? ¿Es que tengo que ir a la sala del químico? El mismo, ¿eh? El mismo, sí No sé si estaba abierta esa sala Voy a probar, a ver Me he perdido, ¿eh? No estoy acostumbrado a manejar un Hunter ¡Ara! Que va rápido, ¿eh? Tío ¡Ah! Que esto está abierto Pues espérate Que voy a por el químico Venga Está bien De acuerdo ¡Qué fuerte! ¡Uy! ¡Uy! La esquivadinha Vamos a por el químico De hecho Voy a llevarme el químico Voy a dejar las llaves Porque voy a coger La planta o dos Yo qué sé Por lo que pueda pasar Adiós Madre mía Que manejo al Hunter, tío Viene así por el pasillo Viene así Andando a por ti Da mal rollo, ¿eh? Yo creo que es el Resident Evil 1 entero, ¿eh? También Pero con el Hunter Yo creo que sí ¡Hala! A la verga Lupe ¡Hostia, chaval! ¡Madre! Todas las plantas que hay ¿Te puede dar algo? ¿Te puede dar algo? Voy a coger un par Una roja y una verde A ser posible ¡No! Dicho una roja y una verde A ser posible Ahí Vale Vamos a combinarlas ¡Ah! ¡Dies! Vamos a coger Otra verde Y la llave ¡Qué remedio! ¡Ah! ¡Hala! Muy bien Oye, ¿y dónde la escopeta rota ¿Qué habrá? Donde la escopeta rota No va a estar Voy a probarlo ¡Hala! Vamos para adentro No está, ¿no? Hay un cargador de pistola Aquí tengo que usar una llave Las chiquitillas Adiós, Chris Adiós Hasta luego, Lucas Increíble, ¿eh? Un puto creíble esto Un par de esto ahí Y esto ahí Me voy a llevar Eh, esto De hecho Bueno, ahora después Y eso Ojo A ver, a ver Adiós Se nota que rápido, ¿eh? Esto está cerrado ¿Usas la llave pequeña? ¡Yes! ¿Y qué me das? Más estamina de esta Yes ¡Hala! Hasta luego ¡Ay! ¡Que me muerde! ¡Que me muerde! Espérate Dame la otra Ahí Vámonos Hasta luego, Lucas Adiós Esta no se abre, ¿verdad? No, esta es con la del casco Cierto ¡Es cierto! ¡Vamos, vamos, vamos! Corriendo, corriendo Y cuando salgan los hunters ¿Qué va a pasar? O sea, hay hunters buenos Y hunters malos Es que me tengo que reír Porque me tengo que reír A ver, no voy a llorar Vamos por aquí Hay pa' usar esta llave también ¡Ay, qué bueno! ¡Hola! Ven, ven Vení, vení Ah, toma por culo A ver Más estamina de esa, ¿verdad? Yes Yes of course Vamos, vamos Mira, Jill Arrastras No puedo entrar aquí ¿Te imaginas que le pudiese cambiar el color al hunter? Igual se puede hacer Pero te tienes que pasar el juego o algo Mira, me ha llegado la cinta Que igual sí que guardo Fíjate Igual sí que guardo ¿Por qué no? Lo que pasa es que no sé cómo me voy a enfrentar con este bicho O yo qué sé A los de su misma especie, por ejemplo ¿Cómo me enfrento a ellos, tío? Van a reventar la madre, eh Ya lo verás Ya lo verás Aquí abrimos Y por aquí abrimos Yes Aquí voy a entrar Voy a hacer este puzzle Cuanto antes No Bueno, ahí está bien Sirve Ahora Y ¿A qué pistola te recordaba la Black Tile? Me recuerda la USP de Snake Metal Gear 2 Ay Me descojono, tío Es que me Es que ya me los pelo todo Me los pelo todo ¡Hala! Vamos a coger esto El medallón del sol Bien Y creo que me falta una puerta para estallar Creo, eh No estoy muy seguro Pero creo que sí Me falta esta de aquí Esta Ah, no Me falta otra Que puede ser la de los cuadros Tranquilamente Puede ser la de los cuadros Tranquilamente, eh Bueno, si no tengo espacio No tengo hueco ¿Qué coño voy a coger? ¡Ay! No tengo hueco Pero voy a mover esto Ay, tío Qué bueno Manejar un puto Hunter Es que no, te lo juro, eh Ah, mira De esto O dámelo ¡Hala! Bien ¡Hola, Jill! ¡Adiós! Espérate, espérate No seas impaciente Vamos un momento para abajo Mírale Es que se pone súper tieso Para bajar las escaleras Voy a guardar esto De momento no voy a guardar Luego si acaso Esto guárdalo también Vale, muy bien Hala, vámonos Sube por aquí Vuelve a subir Creo que la que me falta Para esta llave Es la de los cuadros ¡Ay! Aquí está el mechero Yes Yes of course ¡Hala! Vámonos Voy a venir para acá Por si acaso Por si acaso Es esta puerta Que creo que no ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué mordisquito más rico! Vale Ahora voy a ir Voy a ir a ver a Richard Vamos a ver a Richard A ver qué se cuenta A Hunter Richard Vamos a verle Oh, está tieso Richard del equipo bravo ¿Qué le habrá pasado? ¡Me ha mordido un muerto! ¡A la verga Lupe! ¡No me pasa! Además que traigo el mechero O sea que O sea que estoy A ver El Hunter este es de Ilésico O algo, ¿eh? A ver, espérate Para esto ¡Ay! ¡No hay nadie aquí! ¡Qué raro! Mira más Más de esto Bien ¿Aquí hay algo? No Eso no lo quiero Vale Sí que tenía que haber entrado Donde me he cargado Al Al zombie de arriba Bueno A la Jill De arriba Sí que tenía que haber entrado ahí, ¿eh? A ver ¿Me dejas? Espérate Voy a coger una planta Para curarme Ahí Voy a entrar un momento allí Que creo que va a estar la partitura Ya lo verás Ya lo verás Como aquí En la del fondo Va a estar la partitura Apostamos ¿Qué es lo que me va a hacer esto? ¿No? ¿Cómo que no? Mentiroso Ahí Qué bueno, tío Es que qué bueno ¿Y qué me vas a dar? ¿El mapa o la partitura? Es un mapa Ah, el mapa O sea, aquí no está la partitura ¿Y dónde estaba? Ah, bueno Estará en su sitio Coño En la propia sala Es verdad Pues voy a ir a hacer aquello también La llave esta ¿Para dónde he dicho yo Que me faltaba? Para los cuadros Pues mira Ya que estoy Vamos a hacer eso también Me lo quito Vamos, Hunter Vamos Qué raro se me hace decir Vamos, Hunter Vamos Perdón He fallado El primer golpe Lo he fallado Pero no pasa nada Vale Este primero Que es Ahora es La de Esta de aquí Infante Que es Ahora esta de aquí Que es ¿Esta cuál era? Un hombre joven ¿Vale? Ahora Este de aquí Que es Y El hombre anciano Hunter con sentimientos ¿Eh? Ojo Vale Y me vas a dar El blasón Venga Ahí está Oye El Hunter se asusta Por un cuadro Que se mueve Cuidado 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 Vale El mechero Me va a hacer falta Para algo más Creo que no ¿Eh? Ay Es otra puerta Que abre esta llave Es verdad Que no la he descartado Ya sé Otra puerta Que abre Oh Esta no Espérate Voy a guardar El El emblema Vamos a guardar El emblema Y el mechero Y voy a la otra puerta Que creo que abre esta llave Si no mal Me equivoco Asking Vamos, vamos Hunter Ahí está Y ya sí que no hay más puertas Para esta llave A la A la verga ¿Y aquí qué va a haber? Plantas y ya está ¡Ay! Me voy a quedar con las ganas De matar a un perro ¿Eh? Espérate A ver Déjale que venga Déjale que venga Déjale que venga Déjale a pirrito ¡Ahí va! No le haces nada Tío Es que no le haces nada No le puedo atacar Al puto perro Con el hunter Guaya mierda ¡Ay! ¡Qué triste! Vale Ahora tengo que ir ¿Dónde? ¡Ah! Hacerlo de... Sí Bueno He dado una vuelta muy tonta Pero da igual Ya que estoy La doy Vamos, vamos Tengo que ir a hacer lo del... ¿Cómo se llame? Por abajo Lo del piano ¡Un hunter va a tocarla! El claro de luna Bueno Esto ya te puede dar algo ¿Eh? Ya te puede dar algo Sí Oh, qué bueno Chaval A ver Buah ¡Ay! No me he traído el... El emblema ¿Por qué? Porque soy así Pero de todas formas Como creo que va a venir Jill A tocar Bueno, Jill Hunter Jill Chris desafortunadamente No sabe tocar música Bueno, no sabe leer música Uy, qué mal tocas, Hunter ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, es Rebeca! Es verdad que era Rebeca Con Chris Se me va a la olla, tío ¿Es tú, Rebeca? ¡Qué tiesos! Te hace muy raro, ¿eh? ¡Ah! ¡Es la sonata de la lluvia! ¡Sonata! ¡Sonata! ¡Así! ¡Ahora te has puesto lo que ves! De esta noche ¡Ay, Dios mío! ¡ Xbox One! ¡Este es la chup! ¡Fápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Señor morda! ¡Suscríbete! 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 la época del apareamiento de los hunters con música y todo época de apareamiento de los hunters y este es el movimiento final no, no la he convencido no le he gustado no le ha molado la verdad a ver dame el emblema no se que hacer porque va a tardar un poquillo que hago mientras voy a dar una vuelta un pacito por aquí a ver, quien llama a mi puerta en el día de hoy quien llama a mi puerta mierda, no he visto el vídeo se veía la mano de Chris debe ser mucho que tocar en el este también a ver si ha acabado ya con un poco de suerte vamos a ver creo que ya ha acabado si, suena mejor desde fuera Chris, Chris mira lo que se puede hacer ¿te gusta? ¿te gusta? ¿eres un zombie? ¿soy un hunter? peor todavía arcano toma, toma, toma el hunter ahí toca hunter beca o rebe hunter ya como le guste a cada uno y luego el otro scrunter de de Chris scrunter oh, that was great oh, that was great oh my gosh me gusta mucho oh se ha abierto una puerta aquí what is that? what is that? a ver voy a meterme a ver oh un escudo de oro soy como un cuervo me lo llevo oh no que me quedo encerrado no pasa nada tengo aquí uno de madera que no me sirve ala está abierto vámonos favor y gracias que bueno tío que buenísimo vamos por aquí ahora igual si que guardo que va a salir la culebra y no se lo que va a pasar la verdad no se lo que va a pasar ala está abierto muy bien ahí estamos tenemos la llavecita vámonos y me voy a ir por aquí quiero ir a guardar no bueno si que más da los perros tío no encuentro la clave para matarlos no se cual es la clave para atacar a los perros pero vamos si un perro gane un hunter es para reirse también es para partirse la madre vale tengo para llevarme un par de plantas pasa que hay perritos hola toma pero tío no hay perrito hostias que me matan eh que no lo he guardado y me va a dar un bocado adiós hasta luego Lucas yes ala bravo bien después de pinchar si le haces así flash 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 y no no vamos a hacer un safe aquí antes de ir a ver a la culebra por qué no emm dónde está esto ala vamos a guardar que no me fío yes hunter no podía fallar eh vamos a ver no podía fallar tío ala no me voy a llevar ni curas ni nada como lo he guardado si la serpiente me mata y se me come que pasa que adquiere poderes de hunter le sale la cola con yo que sé con una espada o algo así en la cola hereda las uñas es que me tengo que reír cabrones vamos a ver a la arañita a la culebrita y descartamos la llave a la verga lupe muy bien ya nos vamos a ir a la casa de invitados siempre y cuando esto salga bien ahí va la culebra ahí va la culebra está enfadada está enfadadísima adiós soy un hunter corro como un demonio que me ha mordido déjame pasar no déjame pasar me ha envenenado me ha envenenado no podía ser de menos hombre que pregunta es esa ay soy un hunter de cristal que se siente mal por un poquito de veneno chris dice la otra crunter se llama crunter y tu eres hunter becca me gusta ahora tengo que ir a por el serum de los huevos dale que si ahí va ahí está que cocone toma 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 ahí porque lleva una escopeta y que lleva así hostia ay no queda por aquí lleva el cuchillo en la alemanita esto dispara hostia es una escopeta tuneada que suena y todo ay que risa no quería que me hubiese mordido la culebra pero bueno joder lo que tiene uno que ver a ver hostia hace el sonido de la garra está disparando con una escopeta pero hace el sonido de la garra bien bien es que el ataque este realmente es un escopetazo y el ataque básico es el cuchillo básicamente vamos vamos es un escopeta si no si te digo yo si te digo yo que después de creer que lo había visto todo va a ser que no va a ser que no madre mía el hunter es feliz hormita ay mirale a todos desvarando parece que le han pegado un tiro con la magnum y le han reventado toda la madre ¿Estás bien? Sí... ¿Qué ha sucedido? Estabas tomada por una poesía de nena. ¿Estás bien? ¡Ah! Mi cabeza me está matando. Creo que estaré bien porque te he dado un golpe. Pero por favor, cuidado. Te has salvado mi vida. Te doy una. Que sí, que me voy. Quiero charlar más. Voy a tomar una planta de estas. Creo que voy un poco jodidillo. Ya que está ahí. ¡Hala! Vámonos. Tengo que ir por aquí. Porque llego antes. Espérate, sí. Coño, pero voy a tener que dejar algo en el baúl, ¿no? Porque si no, ¿cómo me llevo los cuatro emblemas? Pues voy a dejar el ataque este. El ataque básico. Ahí. Low Slash. Esto y esto. Vámonos. In. ¡Ah! Toma. Pilla. ¿Y qué hay aquí? Perrete. ¡Hostias! Un segundo. ¡Vamos, vamos! ¡Irgen! ¡Oh oh! Creo que me va a pillar, eh. ¡Vamos! ¡Hala, que bocado! Bueno, está bien, de acuerdo Ahí No, espérate, por el otro lado Soy un hunter, soy más grande de lo normal Ahí Qué bueno, tío Arriba Y pillamos la manivela Hala, para abajo ¿Cómo me gruñen los perritos, eh? Se supone Se supone que ellos me tendrían que tener más miedo a mí Que soy un hunter Pero, ¿qué va? Soy el hunter de la generación de cristal Ahí está el traguito, Dante Vámonos ¡Pum! ¡Gilipollas! Mírales como subescaleras Cuando podría dar un salto perfectamente, pero bueno Tenían que haberlo hecho inmune al veneno, al hunter Coño, que es un reptil Me hubiese molado Me hubiese molado ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Hala! Bueno, está bien ¡Hala, venga! De acuerdo ¿Vais a morder alguno más? No, ¿verdad? Porque no llegáis Si no, sí Vamos a mover esto Así ya lo tengo movido Vamos, hunter ¡Vamos! ¡Crunter! Lo voy a bautizar como Krunter Se va a llamar Krunter ¡Sí, señor! Es una mezcla entre la CH de... La CHR de Chris Y hunter Krunter Me ha gustado Oye, ¿por qué no? A ver Dame este spray Que no viene mal Voy a guardar la manivela aquí Vamos a guardarla Y voy a hacer un safe aquí ¿Por qué no? Ya que estamos en zona nueva Lo vamos a guardar ¡Yes! ¡Hala! ¡Ay! ¡Qué movidas! Vale Nada Vamos a guardar Esta vaina loca Que me lleva a la gloria Y ella me descontrola Cuando estamos a sola Me voy a llevar Mira, esto Y esto ¿Para qué? Ahora hago así Le damos Y me lo papeteo Y este spray Lo voy a guardar De momento Luego si hay que cogerlo Lo cogeremos ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Vení, vení, Cris! ¡A la verga, Lupe! ¡Alguien más! ¡Toma! ¿Dónde vas? Hay una llave en la taza Ah, una mini llave Vale Voy a recargar esto ¡Ojo, Héctor! ¡Benvenuti a la Felicitad Cuatrato! ¿Qué tal todo, señor? Esta mesita la puedo abrir ¡Y es! Y me da más estamina de esta Está bien ¡Hala! Voy a coger el libro ¡Hala! ¡Hala! ¡Vámonos! Bueno, al baño Que no he entrado Esto lo podemos Badiar Y me van a dar una llave Ya lo verás La llave de los tiburones Creo que está aquí Me parece Míralo Sabida yo ¡Hala! Vamos a ir ahora A donde Las arañas A ver lo que hay por aquí Una cinta Que de momento No me interesa Nada por aquí Nada por allí No sé qué Aquí está lo del villar No hay nada aquí Hay munición Y una cinta de guardado ¡Eh! ¿Ha iluminado algo en el suelo? ¿O me lo ha aparecido a mí? ¿Me estoy volviendo loco ya? ¿Juraría que se haya iluminado algo por aquí? ¡Joder! No le hago nada A la puta araña, tío Solamente le haces a los zombies Con ese ataque Pues cómo me voy a cargar yo a los bosses No lo sé La verdad Espérate Eh... Un momento Que me llevo el libro Y no me interesa llevarme el libro Me debería llevar el ataque básico del hunter Pero es que no veas el inventario que tiene El inventario es una puta mierda Es que tú fíjate Lo voy a dejar No la haces ni cosquillas No, no Pero ni a las arañas ni a los perros No sé No les puedes pegar con ataques normales No... No lo entiendo, la verdad Vale, aquí voy a ir haciendo este puzzle Si ya lo dejamos hecho A ver ¡Oh! Mierda Está liado, eh Ahí está ¡Hala! Easy bro Easy clap Y aquí, bueno No me sirve de nada entrar Porque la que tiene que entrar ahí es... Es Rebecca Luego, bueno Rebecca Hunter Becca O Rebecca Hunter Como queréis llamarla Este es Krunter Recordémoslo, eh Este coleguita es Krunter Una mezcla entre Chris y Hunter No se nos olvide A ver, alguien por aquí Que quiera que le pegue una buena hostia Vale, que sí No sé si está el juego completo, eh No tengo ni puñetera idea Creo que sí Pero no lo sé A ver, tú A ver, Galupe Solamente me puedo cargar zombies Con este ataque Por lo que parece ¿Esto qué es? Nada, no lo quiero No Muchas gracias Un saludo ¡Hala, adiós! Eso es todo lo que había ahí Vaya puta mierda, ¿no? ¡Hala! Vale Vamos para abajo No Es buenísimo, eh Manejar un Hunter Vamos Ese era lo próximo, tío Ahí Vale Y ahora la otra Vamos Empújala Y Creo que me sirve Sí Sí Vale Ahora muevela para acá Hasta el fondo De la cuestión Echando un trago Te cuesta, eh Vamos Hunter vs. Tiburones ¿Qué será lo próximo? Hunter vs. Hunter Si se llama una serie de anime, creo O algo así Hunter x Hunter O algo de eso No las plantas Se va a ahogar y todo Adiós Vale, que sí Descártala A la verga Lupe Bien Ahora vaciamos esto ¿Puedes darle? Ahí Muy bien Y ahora Tengo que Darle aquí Para drenar O sea, para abrir la habitación De al lado Sí Ya están por ahí saltando Los tiburones Tenemos Balas de pistola Y estamina de esta Bien Dame, dame Que no sobre Ahí, a muerte Y debería haber una llave aquí Mírala Vale Llave conseguida Muy bien Y nos podemos ir Bueno, voy a entrar un momento aquí Y creo que hay una mini llave Me parece Si no mal me equivoco Es el que me equivoque ¿Ves? Mini llave para una de las habitaciones Que entre Para acá De hecho Para la habitación de Espérate A ver No hago nada Mira No sé cómo hacer Para atacarlos Tío Si se puede Ah, eso es la recarga Así recarga Me había quedado sin Salud Vamos bien Así que vámonos Esa es la recarga De la estamina Tío Jeje Y esto es para aquí Para abrir esto Yes Si, si Mucha estamina De esta Pero Solo le hago daño A los zombies No puedo atacar A ningún otro enemigo Así que Voy a abrir la puerta A esta Y para descartar La llave Y ahora me traigo El libro Bueno, de hecho Voy a guardar Que va a salir La planta Cuidado Hunter versus planta Es que ya Es para flipar Vamos a ver Vamos a coger El otro ataque Que es este Vamos a coger El libro Que lo he dejado ¿Dónde? Aquí Y vamos a guardar ¡Hostia! ¿Qué pasó Angelito? Señor Como le molan risitas ¿Eh? Vale Me llevo todo ¿Verdad? Yes No, venga Ay, pero no he guardado No he guardado No he guardado Fatal, ¿eh? Se me va a la olla Tengo Una cinta Tengo Qué mal, ¿eh? Qué duro Voy a guardar Por si acaso Que igual La planta No No le hace nada Con este ataque No lo sé No lo sé Pero vamos a hacer la prueba A ver qué pasa Tendría que haber cogido Alguna cinta más Estoy escaso de cintas Es que en un principio No iba a guardar Pero bueno ¡Eh! ¡I! En un principio No iba a guardar La verdad Nada especial Se refleja en el este y todo Vale que sí No hay munición Si lo sé No entro Hasta aquí ya está cerrada ¿Y la llave? ¿Dónde está? ¿Me deja una llave en algún lado? Puede ser, ¿eh? Puede ser Pero vamos Que para lo que va a ver Me da un poco igual Porque por aquí no va a estar En la mesita esta tampoco Bueno Vamos para adentro a ver Oh ¿Qué será esto? No parece peligroso Para nada, ¿eh? Hala, ven aquí ¿Qué es eso? No sé qué No No es de uso Tienes que ir a hacer el billón Tienes que ir a hacer el billón Si lo sabemos Venga Está bien De acuerdo Que sí, que sí Que charla No la puedo quitar, ¿eh? Por favor No te preocupes Yo te salvaré Vamos Mírala Bueno, mírala Vamos a ver Pillamos bote número uno ¿Qué es? Pillamos Bote número dos ¡Ay, no! Espérate ¡No! ¡Cállate! Pilla esto Y pilla este de aquí Con tres me sobra ¿Qué sirve? Vamos a coger El número tres Que está aquí O sea, el número dos Que está aquí ¿Qué es? Dámelo ¿Vale? Ahora Vamos a coger agua A ver si me lo sé de memoria Con un poco de suerte Vale Ahora Esto Lo combinamos con esto Ahora vamos a coger El número cuatro Diez ¿Vale? Ahora mezclamos El tres con el cuatro Y me da el siete Ahora creo que tengo que hacer Otro más de estos Me parece O no Espérate O tiene que ser el rojo Con el amarillo No, no lo sé No, pero que no quiero otro bote Oh Número cuatro Píllalo Cuatro, cinco y seis Yo creo que no es así Ah, pues sí El trece Y ahora Tengo que coger Uno rojo Parece que lo voy a hacer de memoria Uno rojo Y otro más de agua Necesitamos otro de agua Vale Ahora mezclamos El agua con el rojo Nos da el tres Que lo combinamos con el trece Y billón ¡Hala! De memoria Net level ya, eh Esto es net level ya Vámonos donde los tiburones Yo tengo que ir a quemar la raíz Yes Pero no sé por qué a Rebeca Le han puesto esta animación Para correr O sea, el Hunter Rebeca Hunter Beca No sé por qué le han puesto La animación así A ver Te voy a apuñalar ¿También quieres? Te voy a apuñalar A la, a la verga Lupe Ya no sufrís Vamos a usar aquí esto Eh, ahí Y ahora la planta Soltará a Chris Obviamente Tengo que volver Claro Bueno, creo que ahora vuelve Realmente ya la escena Sola Me parece Que ya empiezo a manejar A Chris Sí Aunque el ataque básico Es que no le va a hacer nada A la planta No he traído curas Parece que se muere Pero no No se muere, ¿no? ¿Ves? Este ataque no le va a hacer nada ¡Ah, sí! O ha sido un ataque de ella Ah, pues sí que le haces daño ¡A la verga Lupe! Joder, que blanda, ¿no? Vamos a pillar la llave Es que es muy bueno, tío El que diga lo contrario Miente como perlilla, ¿eh? Vámonos ¡Ay, qué susto! No puedo creerlo ¿Estás bien? No puedo creerlo Sí Sí Tanto mucho para él Hemos llegado a la raíz del problema ¡Solvamos! Tengo que llegar a este del problema Yo... Justo... Realmente Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, muchas gracias La radio Recibimos comunicación de Brad en la tribuna un poco hace Pero todavía está volviendo en el cielo Obviamente, no se puede no escuchar Quizás su radio se rompa Ah, ¿es crezado? ¿Io lo entiendes? Lo mantengo Deberíamos tener que dejar a Brad saber que estamos aquí En la sala de farmacéutica El cuarto que encontré hace un tiempo. Creo que podré hacer algo. De todas formas, Chris, estoy feliz de que estés segura. ¿Dónde está Jill? ¿Estás con Jill? Lo siento, estuvimos atacados por un monstruo extraño. Lleva el cinturón y la pistola. ¡Mira la manita! Espero que esté bien. Veo. Bueno, no es tu culpa. Este lugar es increíble. Si estuvimos aquí, todos nos acabaremos muertos. ¿Qué deberíamos hacer, Wesker? Tenemos que completar esta misión. Si nos escaparamos o quedamos y miramos a Jill, no tenemos tantos balas. Y no podemos incluso proteger a nosotros mismos. Estamos todavía en problemas. ¡Lleva las gafas! ¡Lleva las gafas! Chris, hay muchos habitantes en esa casa. Veanlas una vez más. Debe haber un lugar para esconderse. ¡Lleva las gafas! ¡Qué moderno! ¡Mirale! ¡Anda que no! A ver... ¡Clof! 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 ¡Adiós! ¡Vale! Pues... ¡Me voy a ir directamente porque otra cosa... ¡Vámonos! ¡No voy a coger ni la radio! ¡No le voy a responder ni a la radio! ¡Es que paso! ¡Cállate! 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 ¡Que me desesperas! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Tremendo booty! ¡Tiene el alien, eh! ¡Este! ¡El hunter! ¡El alien! ¡Mírale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha hecho calistenia! ¡Para tener ese ojete! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Que se pueda envenenar un hunter! ¡Es que me resulta tan extraño, tío! ¡Tendrían que haberlo hecho inmune al veneno! ¿Qué sentido tiene eso? ¡Adiós! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Bueno! ¡Y se vienen sus congéneres! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Que se vienen sus parientes! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡No le hago nada! ¡Es que no le hago nada, tío! ¡Ah! ¡Puta! ¡Cómo me la lía, eh! ¡Mírale! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Oh! La historia se repite, pero al revés! ¡O sea, no! ¡Al revés, no! ¡El hunter decapitando al hunter! ¡Adiós, Krunter! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Jejeje! ¡Joder, tío! ¡Mira, está enfadado! ¡No me extraña que esté enfadado! ¡A ver! ¡Que llegamos a la zona en cuestión! ¡Venga, va! ¡O no morí aquí! ¿Dónde morí? No me acuerdo Morí aquí, ¿no? Intentando cargarme a este hijo puta ¡Adiós! Me gustaría ¡Ah! Me gustaría conseguir La magnum Porque No les hago nada con el ataque a estos cabrones Es que no les hago nada No sé A ver ¿Cómo hacemos esto, tío? ¿Cómo hacemos esto? ¡Que no los puedo atacar! ¡Es que no puedo atacarlos! ¡Hala! Vale, aquel no se va a enterar Pero este que hay aquí, sí ¡Es que no les hago nada! ¡Aparta! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Adiós! ¿Cómo voy de salud? Bueno Tengo que llegar a coger la joya roja Necesito la magnum Y me tengo que cargar a los justos, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Uuuuf! ¿Este no? A ver Mira, munición de magnum A ver, a ver Yala Es Y... Más estamina de esta A ver No Pújalo pa' allí Vamos a pillar la joya ¡Ay no! Que toca apagar la luz ¡Cállate! Es que se me va la fresa Sí, por favor Sí, por favor A ver Ahí, ahí, ahí Pero ¿por qué un hunter ataca a otro? Que sin sentido todo Porque se supone El hunter que manejo yo Es civilizado Los otros no Los otros son mala onda ¡Eh! ¡Uf! ¡Corre! ¡Hala! Necesito coger la mano Que creo que está aquí Creo Y espero A ver Ahí está ¿Ves como está aquí? ¿Quieres coger Jun Swipe? ¿Qué coño es eso? Jun Swipe ¿Por qué se llama así? Jun Swipe ¿Pero qué cojones? Jun Swipe Pero luego apuntas y es la mano No hubiera Muerto No, ¡está muerto! A ver ¡En serio! Buah Déjale que venga Déjale Me quedan más cojones Ese yo creo que puedo hasta pasar Ese puedo hasta pasar Me voy a tener que tomar una cura Me guste o no Buah, que complicado esto Claro, es que este ataque Digo, atacarás a cualquier enemigo Pero hay algunos que sí, otros que no Lo tengo jodido, tío Tengo que ir a abrir el resto de puertas que se abren con esta llave A ver un momento Y a esta puedo entrar La escopeta rota Pero... Si la puerta estaba cerrada Igual ahora la puedo abrir No lo puedo abrir Igual ahora sí que la puedo abrir Pero la escopeta no creo que esté No sé No sé, tío Es raro, eh Es raro Oh, oh Qué puerta me falta Ay, me he dejado una puerta Ay, me he dejado una puerta Ay, ahí Hacemos la esquivadinha Ah, con el ataque básico no son tan duros, eh Los puedes llegar a matar Porque no sé qué pinta un hunter en esta sala Es el que ataca a Rebeca Igual ahora ya no la ataca, eh Porque me la acabo de cargar Qué movida, chaval Espérate Mírale, mírale El flipao Mírale Qué tonto eres Buah Como me engañe Mala pinta, eh Dale, dale Son tres golpes Son tres golpes ¿Qué hago? Voy a intentar poner la escopeta A ver si se abre Espérate Creo que no se va a abrir, eh Aunque podemos hacer la prueba Ah, pues sí ¿Y qué es? La escopeta, ¿no? Como tal Ah, es un high slash Pero con más carga Ah, vale Que se tiene que subir Ahí Ala Luego O sea, en vez de cinco ataques Puedo hacer siete Ah Bueno, hay algunos que de tres Hay otros que de cuatro Separto los huevos Vale, aquí está el medallón del águila Lo vamos a coger Hay munición de magnum también Oh Fatal, eh Tengo que ir a soltar cosas Tengo que ir a soltar movidas Vaya Una telita A ver Son dos high slash Es que es lo mismo A ver Tengo dos sprites Es lo único que tengo De curas Debería haber cogido curas Hostia, un hunter con pistola Es un hunter No puedo decir esa palabra No puedo decirla No puedo decirla A ver, ven Ven Que hacerlo Voy a curarme Y guardo Que va a salir la culebra Quiero asegurar No me apetece volver desde la casa de invitados Otra vez No, no jodas A ver Dame un spray Y dame Eh No tengo cintas ¿Cómo que no? Voy a ir a por una cinta Que sé dónde hay una Hostia Eh Oh Qué paranoia, primo Qué paranoia, primo Sale al botón Coge el libro Tremenda paranoia, eh Es por aquí Me la voy a jugar Ah, no hay Ah Coño Arañas Hay arañas en este pasillo Joder Y Y por aquí Creo que tiene que haber Cinta aquí dentro Esto lo cogí, ¿verdad? Oh No hay ¿Y dónde hay cintas, tío? Necesito cinta Está fácil Neteando Oh Bien Más justo Imposible Ala Vamos por aquí otra vez De hecho Puedo ir por arriba Son dos hunters Los que me van a salir Por el camino Pero bueno Adiós No Qué giro más abierto, tío Vamos a ver Vamos a ver Voy a examinar el libro Dármelo Y Me dan el medallonaco Voy a guardarlo aquí Y Y voy a hacer un save ¿Por qué no? Yo lo veo bien Ahí Vamos a guardar la cintaca Y vamos a por la culebra A ver A ver A ver qué pasa ¿Me matará o la mataré yo a ella? Habrá que verlo Habrá que verlo Se va a venir ¿Eh? Ahí está Hola, Guna Ah, sí Joder Qué dura Madre, cómo la estoy chuleando ¿No? Ah Joder Espérate, espérate Ojo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mórete! ¡No se muere! ¡Aaah! Se murió Y mira cómo me ha dejado He hecho una puta mierda Me ha dejado Es muy oscuro para ver nada ¿Quieres bajar? ¡Hombre, claro! No me queda más remedio Venga, va ¿Qué pasó, angelito, señor? Vamos, vamos, vamos Yes Aquí Vale, hay zombies Bueno, zombies Hay gills ¡Ah! ¡No! ¡No! Me ha asesinado La perraca ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Venga, venga! ¡Oh! Bueno, no pasa nada Por lo menos lo he guardado ¡Toma! ¿Viene? Ahí viene, ahí viene Ahí viene Bueno, ¿qué hace? ¡Kill! ¡Vení, vení, baja! ¿Qué hace? ¡No! ¡Uy! Que estaba sin recargar Menos mal Menos mal que es rápido Joder ¡Hala! Hasta luego, Lucas ¿No? ¡Ah! ¡Que se ponen cinco otra vez! Bueno ¡Qué movida, eh! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Para almuerzo y coma! ¡Dame plantas! ¡Pero ahora mismo! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡El cadáver no tiene nada, ¿no? ¡Me lo voy a tomar! ¡Lo siento! ¿Cómo me han dejado? ¡Ah, mira! ¡Me ha curado del todo! ¡Mejor! ¡Mucho mejor! Hala, desbloqueado Estamos en la cocinia Y ese creo que está vivo, ese hijoputa A ver, ¿quién entra? Hola, Jill Toma, para que almuerzca y coma tú también A ver Quedo con este Chris, ¿eh? Hay que atacarle con esto Ah, ya, bueno Hala por aquí Yes A ver No Coño Ah, solo hay una planta aquí O venga Y Betumi Y no hay nadie más Y sí que hay alguien más Hola No Haja de puta No No a la olla, ¿eh? Toma Vamos a ver Hola, Chris Toma Aquí no sé lo que va a haber Pero voy a moverlo Con las dudas Ah, hay una cinta Pero Si cojo la cinta Ah, la voy a coger La voy a coger Porque no es que lleve muchas Vale ¿Vale? ¿Vale? Miente zona, por favor Hay que mover esto Me guste o no Hasta el final de la cuestión Hasta el final de la cuestión Y ahora Vale Y ahora Tengo que volver Por aquí Por aquí Y tengo que entrar A la sala Esta Y aquí tenemos Cartuchos y batería Bueno, cartuchos Esta mina de esta Ahí Bien Y la batería Yes ¿Eh? Y Quita De en medio Espera Que lástima esas plantas Que no las voy a poder coger En verdad Míralas Pero ¿Qué coño? Ah Tengo que volver Por el elevador Bueno Pues nada O volvamos ¿Para qué me he metido yo aquí entonces? Para nada Por aquí Vamos a ver Deber a las minas ya Al puto coñazo De las minas Tío Eso sí que es un coñazo Me parece la zona más coñazo De todo el juego Luego eso ya va por gustos Hala Uy A ver Casi que te diría Que voy a meterme por aquí Tengo el camino más despejado Míralo Simpático ¿Eh? Guarda esto por aquí Disco M.O. también Y ya ¡Cocorro! ¡Cocorro! ¡Vaya hombre! ¡No! ¡Pero tío! ¡Que no gira! Ahí, ahí, ahí ¿Vale? Ahora voy a entrar A dejar cositas Las minas O la isla del 4 Tienes que elegir una No me jodas Son cosas diferentes Yo sé Me parece más coñazo Las minas De este juego La verdad ¿Qué iba yo a hacer? ¡Ah! Me tengo que llevar La manivela La manivela ¡Wuah! ¿Está dónde? ¿Vengo? ¿Qué hago? ¿Guardo? ¿O no? Creo que no, ¿eh? No Lo voy a guardar ¿Qué? Vamos, vamos Yo te mato ¿Por qué? ¿Por qué me matas? A ver, este juego Me gusta más Obviamente Que el 4 Pero no sé Son cosas diferentes Son cosas diferentes Hombre Venga 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 De acuerdo Menos mal que me he curado Tengo que bajar primero A poner la La batería Vamos a ir a poner la batería Lo primero Vamos, vamos Uy Y Mira Casi me muerde el ojete Las minas comparadas con la isla Es un paseo Ya Vaya 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 Hombre Hijo de puta Dios Mira este Adiós Amigo Ahí, 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 ahí Ahí te he visto Esto por aquí Vamos a ver si no tardamos mucho en hacer las minas Tío Qué coñazo de zona La verdad A ver ¿Por dónde venís? ¿Aquí? Venís Uf Adiós Hasta luego Lucas Se ha quedado con las ganas Eh Vamos por aquí Y aquí estamos En las minacas Lo que pasa Que aquí no hay baúl Tengo un espacio de mierda En verdad Pero bueno Tiene mala pinta, eh Debo decir Espera Espérate Espérate Bueno, si esto lleva a los dos sitios Aquí volado, ¿no? Sí ¿A qué coger ahora la manivela? Cuando eso Aquí está Enrico Será Hunter también Enrico Enrico Y el bigote ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ahí? ¿Quién es? Adiós Double Crosser ¿Qué significa eso? Los traidores Barry y Wesker Bueno, Barry no lo es, pero Wesker le saben, ¿no? Sujetando algo, ¿el qué? No, no lo quiero, ¿eh? No lo quiero, olvídate Para ti, para siempre Hasta luego No sé si me va a dar tiempo Venga, esquivadinha, ¿eh? Ahí hay cartuchos y movidas, pero No sé qué hacer Ahí está dándome toda la vuelta, el hijoputa ¡Hijoputa! Dame esto Uf Tengo que esquivar al Hunter ¿Qué te parece? La movida Me tuvo que dar, hombre ¿What? Ahora vengo aquí Y esto Pausamos aquí A ver si encuentro un baúl Para soltar cosas Si me hiciera esto Sin necesidad de guardar Sería Apoteósico Vamos, vamos, vamos 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 Ahí la llevas Hostia, pero ese lanzallamas Creo que lo voy a necesitar Por cojones, ¿eh? Vamos, Hunter Que tú eres más rápido Que una piedra Vamos Ahí, y eso también lo tengo que coger Yo creo que son balas de Magnum Creo Me las tengo que coger Me las tengo que coger ¡Buah, no! Tenía que haber hecho eso Sí, son balas de Magnum Pero Hasta que no suelte cosas No Al, adiós Por flipao Cuidado que viene la bicha, ¿eh? A ver qué tal me la cargo a esta ¡Oh! No la hago nada No la hago nada No Con este ataque no la hago nada ¡Oh, oh! Mala pinta, ¿eh? A ver ¡Ah! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala, verga Lupe! ¿Has visto? ¡Se juega con un Hunter! ¡What! ¡Farta! Espérate Voy a salir y a volver a entrar Si no están las pesaditas ¿Qué es esto? ¡Ah! El ataque normal Por si te lo has dejado Es como un cuchillo ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Ahí está! Voy a venir para acá Que creo que aquí hay un baúl ¡Yes! Perigos Bien cautión, ¿eh? Voy a dejar esta palanqueta por aquí Voy a dejar el spray Espérate Espérate Vale Voy a coger este spray Voy a volver a por las balas de Magnum Lo primero Lo primerito, primerito ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? De hecho ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Espera, 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 espera Espera, porque tengo que enganchar Deja eso ahí Voy a coger el lanzallamas Lo necesito Y el medallón del lobo lo voy a tener que coger también, ¿eh? ¡Venga ya! Me va a dar, ¿eh? Me va a dar, lo sabemos todos Sí Al adiós Ahora no me pillas, hijoputa ¡Ay! Que tengo que coger lanzallamas, hemos dicho Espera, espera Vale, dame el lanzallamas ¡Joder! No te quedabas a gusto, ¿a que no? Lo parío, tío Vamos a ponerlo aquí Ahí está Y pa' dentro Vale Ahora Hay que hacer esta movida Vamos, vamos, vamos Vamos, arte Vamos, vamos, vamos Ahí está Bien hecho ¿Qué hay aquí? Ah, el otro disco de MEO Cierto Es cierto Vamos a usar esto aquí A ver Creo que hay que girarlo una vez más Pim, pim Pim, pim Y Ya estaría Y ahora hay que hacer el puzzle del medallón del lobo Y tengo que volver a coger el del águila Que se me ha olvidado ¡Qué cabecita mía! Bueno, no, no es tan coñazo las estas Me las haces rápido Si sabes lo que hay que hacer Me las haces rapidito Creo que esto más o menos es ahí A ver Que no me fallan los cálculos Ahí Ahí, justo Justísimo ¿Vale? Estaría Ahora lo muevo para acá Y me dais el medallón del lobo ¿Verdad? Ahí está Dime, dime Bien Y ahora tengo que volver Tengo que volver Porque tengo que coger el del águila Es que no me quedan más huevos Afortunadamente está cerca Está aquí Vamos a examinar esto Llevamos medallón del lobo ¿Vale? Y ahora vamos a llegar a los laboratorios Y allí voy a hacer un save ¡Hombre! ¡Hombre! Que si lo voy a hacer ¿Dónde está el del águila? Aquí Guarda estas balas De momento Guarda este disco MO Y nos vamos Hasta luego, Lucas Uy Hace punta Uy Un poco le ha faltado, ¿eh? Ala, para arriba Bueno, bueno, bueno Llegamos rápido a los laboratorios, ¿eh? Mira esas plantas Qué apetitosas Ahora me las voy a coger No, este no va aquí Este sí Esto por ahí Y esto por aquí Se abre la entrada Voy a coger las dos plantas verdes Estas 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 Estamos bien, ¿no? Joder Nos vamos al laboratorios Bien rapidín Rapidín Rapidín, rapidito A ver, entras Ahí Bien, bien Ahora Adentro Y pa' abajo Adentro y pa' abajo Ambas dos Y Es Ya estamos aquí Ven, ven, Chris, ven Blau Uy No lo llevo equipado Toma Por flipado A ver tú Toma Otra pa' ti ¿Alguno más? Espérate Que le vea Déjale que le vea Toma Para que almuerza y coma ¿Y esto qué es? Ah, el otro disco M.O. Cierto Bien Ala Ya tengo los tres De lujo Ah Es Barry ¿Qué cojones? Ay, no hay nadie aquí Ay, el puzlezaco ¿Será mole? ¿O no? Creo que es mole, eh Sí, sí va a ser mole No vine a mirar el puzle Porque tiene que ser mole Es que por huevos Tiene que serlo Eh Plantita Dámela Para reunir unas cuantas Yes Ahora Así Yes Vale Eh Tengo que ir a abrir Las habitaciones Lo primero Toma, Barry Adiós La skin de Barry, tío Les he molado La de Wesker La verdad Vamos a ver Se le verán las manos Al Hunter Ay, qué bueno, tío Brutal Brutal Es que me tengo que reír A ver Con Ada Ahí está Mírale, mírale Con su garrilla Tiki, tiki Tiki Toma, toma A ver cómo lo celebra Cuando abra El B2, por favor Tengo que poner Mole Creo Mírale A ver si no ha cambiado Ahí está Mole ¿Dónde está ¿Dónde está el dedo Que hace así? No se ha visto Vale Ahora el B3 Por favor No tiene dedo Para hacer así Es que no lo tiene Me parto, tío Cancel AS Muy bien A ver Eso no lo quiero Aquí no hay nada No hay nada más Eso solamente Me va a revelar El código Pero creo que era 6 8 2 4 O algo así Toma ¿Tengo el disco Meo en brazos? Sí Para usarlo aquí Vamos, vamos, vamos Barry Toma Espera por esta mina De esta, tío Mírale, mírale Toma A ver, Galupé Vamos a usar esto aquí Y Tenemos el Pascode1 Bien ¿Esto qué hago? ¿Lo cojo? Cogeré Yo que sé Porque sí Porque puedo Vale Ahora voy a ir Aquí arriba Aquí de arriba Y tengo Que hacer La movida Esta ¿Eh? Ah, pero es el botón Directamente No hay que meter El código Mejor Mejor Vamos a pillar La llave Está Aquí es Y nos vamos Para el laboratorio Vamos, vamos Aparta Hostia Ahí Sí, por favor Esta se puede abrir O era por dentro Oh, oh Está cerrada desde dentro Muere Madre Todos los que hay Ah Me quedo a gusto Mira a Chris Sin recargar A ver, Chris A ver, ven Toma Como los reviento Les reviento Toda la madre Dame esta planta La voy a tomar ¿Por qué no? Voy a coger Estas balitas De magnum Que hay aquí Tan ricas ¿Qué hago? ¿Gardo? ¿O me hago Lo del laboratorio? Voy a guardar Yo creo Por si acaso Mejor prevenir Vale Voy a hacer un Save Por si las moscas No, pero así Coño ¿Qué hago? Sí Ahí está Vamos a guardar La cinta Y me voy a llevar Disco MO Y disco MO Por favor ¿Eh? ¿Dónde vas? Acá Cuidado que salen Las quimeras Mírala ¡Hala! Yes Uy Hasta luego No sé si le haré algo Pero es que no No me quiero ni parar Son unas hijas de puta Vamos ahora Aquí otro disco No Vamos, vamos, vamos Métete, métete Uy Vale Escándalo hay aquí En esta sala Tío Tengo otro escándalo Vale, que sí Sistema de TAS Demasiado grande Vámonos Uy Uy Vale Bien Ha estado bien La verdad Eh ¿Y ahora qué? ¿Por aquí puedo entrar ahora? Sí Oh Me tengo que hacer esta movida Es verdad ¡No! Se me olvida que solo No puedo pisar Como no tenga cuidado Plaza esto Y Por aquí Damos todo el rode Y Sí Y A ver A ver Eso ahí Ahora Me voy a traer esto para acá Voy a mover un poco la escalera Sin llegarla a poner Un poquito para allá Un pequeñito empujón Un pequeñito empujón Ahí Vamos a ver esto para acá Ahí A ver Para acá A la muevo Espérate Para acá Ahí Bien Vamos la escalera Ahí Voy a coger estos cartuchos Ya que están aquí Bueno cartuchos Estamina No son cartuchos Parecen Pero no lo es Arriba Adentro Hay más balas de magnum Está bien Vamos a usar aquí El último disco MO Vale Y No hay una llave aquí ¿Hay una llave aquí? ¿Estoy viendo loco? Puede ser Dame las balitas De magnum Bien ricas Ahora Vamos para acá Me tengo que bajar Al laboratorio Ya Vale Pues Vamos a hacer una cosa Me voy a llevar La magnum Le voy a recargar Las balas Vale Dejar las balitas Aquí Y creo que así Me puedo ir Tranquilamente Porque realmente Abajo No hay mucho más Que coger Me voy a ir así Tal cual Y cuando suba Guardo Ya nos vamos A lo final No voy a hacer El safe De momento No lo voy a hacer No Y venga Pulsa el botón ¡Ay no! Chris Tengo que ir Mira Rebeca Rebeca No has saltado La imagen del hunter Porque me lo he cargado Venga que si Tengo que ir a las celtas Tronco Me he olvidado Pero creo que puedo ir luego O sea que no pasa nada No pasa ni media Mírale Todo doblado Está roto el hunter Que ahora sale Wesker Chris Como mi subordinado Tú eres un talento Maldito Tienes talento Nunca trabajaría Para una empresa Como Umbrella Y Wesker Estabas formalmente Con Umbrella ¿Qué te haces? ¿Desde cuándo Has sido un Umbrella? ¿Y me he traído a las estrellas? Ahora Estás mal Estaba formalmente Con Umbrella Sí Y ahora La gafas es que es mítico ¿Eh? No me jodas No me jodas La peor posible situación Ha ocurrido La falta del experimento Crea un virus Una arma biológica Que polluzando el todo el labo No, la peor Lo peor ha sucedido Con un virus tirante Me perdí Un equipo de mis estrellas T-menes No, no lo puedo quitar La tercera no la puedo quitar ¿Has matado a Enrico? ¿En serio? Sí Como esto ¡Rebeca! ¡No te muevas! Pobre Rebeca Te voy a matar Chris Tengo algo que te mostrar Sí ¡Vamos! Si ya sé lo que me vas a mostrar Ya lo sé Míralo, míralo Es que es que Es que es buenísimo, tío Los Hunter cívicos Anda, y la escena sale Chris ¿Es esto? Es que es correcto Este es el último formato de vida A ver como le empara el Tyrant al Hunter Chris ¡Mira! 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 Wesker Estás pitiful Pitiful ¿Esto es tu salvador? ¿Estás diciendo que esta falla? ¿Es tu salvador? Estaba alquil en este ámbito. Venga, te lo vamos a liberar. Para que te ataque. Hunter muerto. Venga, va. Venga, va. Sí, sí, lo que tú digas. Ataca, ataca. ¡Puñal! ¡Toma! Garras contra garras. Y ahora se viene. Ahora me toca a mí. No me puedes matar. A ver. Me podría atacar así. ¡Le hago placa! ¡No! ¡Hala! Espera, espera. Que me mata. ¡Uy! ¡Madre mía, pero qué cojones! Espérate que me va a matar, ¿sabes? Y es el del laboratorio, que es el fácil. Dime que lo voy a matar. Ahí, muerto. Descansa en paz, Tyran. Que la fuerza te acompañe. Está electrónicamente cerrada, es verdad, es verdad. Es verdad. Vamos a darle a esto. Y... Y... Y ahora tengo que ir, guardar... Y ir luego a... A las celdas. Que está allí, Jill. Parece que este jacete de blanco es bastante fuerte. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Qué es el Capitán Wesker? Está durmiendo con el último fallido. ¡Quieta! Quiero salir de aquí. Vale, que sí, vamos, vamos. Y ahora guardar, a curarme y esas movidas. Y tengo que equiparme bien. Dejando un hueco para la batería. ¡Excuse me, Chris! ¡Excuse me! ¿Qué, Rebeca? Disgusting. Sí. Sí, sí. Claro que sí. Vale. Vale, adiós. ¿Dónde va? Ah, bueno, claro. Va a hacer lo que se supone que hace la aventura original, Rebeca. Vale, vamos a organizarnos. Uf, me ha dejado un peligro el hijoputa. Espérate. A ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar esto y me voy a llevar las balas. Esto. ¿Tengo más? Hostias, que sí tengo. Espérate, que las combino todas. Vale, me la voy a equipar, de hecho. Me voy a llevar un spray. Me voy a llevar una cinta que tengo que guardar. Y ya. Bueno, y ahora cuando deje, cuando vuelva al este, voy a cogerme otra cura. Se viene ya algo final, eh. Vamos a ver. ¿Tengo más curas? No tengo más. No, no tengo más curas, tío. No tengo nada más para curarme. O sea que... Me voy a ir así directamente. Tengo que ir a las celdas, que no se me olvide. No tengo más curas. No tengo más curas. No tengo más curas. ¡No tengo más curas! Vamos, vamos Cuidado, cuidado Ok, hay quimeras Rápido, rápido Vale Y para dentro Vamos a salvar a Jill Jill Oh, Jill ¿Cris? Mira la, bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Los gente que se pasan! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Hesker está aquí! ¡Está muerto! Oh, lo sé De todas maneras, vamos a salir de aquí No, no, no Es un traidor Vamos, vamos ¿Pero por qué te quitas la mano? Todos los investigadores y guardias deberían tomar la cobertura inmediatamente ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rapidez! ¡Mirale cómo va! ¡A la velocidad del rayo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Mierda! Mira estas plantas ¡Qué buena pinta, eh! Las voy a combinar Y así tengo una cura más ¡Vale! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Que sí, que sí! ¡Espérate! ¡Sí! ¡Voy a pillar un momento la estamina para recargarla! ¡Vale! ¡Por si acaso! ¡Vale! 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 Tiene que estar por aquí la batería, ¿no?, ¿o no está?, ¿eh?, sí que está, sí. Vale. Ahí. Ahora vendrá Rebeca. Ay, guau, la cuenta atrás. Pero vamos. Ahí está Rebeca. Hunter Beca. Y luego está Jill Hunter. ¡Oh, my God! Encárgate de todo, no sé qué, no sé cuánta. Ok. Alá, me voy. A la verga, Lupe. Me quitan segundos hasta cuando subes en el ascensor. Es que son unos cabrones, ¿eh? Venga. Dame la bengala. ¿Qué es? Vamos a equipar la mano. Que va a venir el cabrón de Tyrant. Ahí. Ahí viene el helicóptero. Helicóptero, helicópter. Paracóptero, paracóptero. ¡Venga! ¡Madre mía, el vídeo, tío! ¡Lo que dura! ¡Va, virgen! Ahí viene. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Hostia! ¡Si parece un elefante! ¡Que viene! ¡Vame! ¡Va, virgen! ¡Que viene! ¡Oh! ¡Cantado! ¡Se ve! ¡Cantado! ¡Ahí no puede perderlo! ¡Se ve! ¡Fuego! Ahí, suéltame el lanzacohetes Yes Que sí, que sí Pero cállate ¿Cómo voy de salud? Va, muy bien Vale, lanzacubetes Ay, ay, ay El Hunter con lanzacohetes ¿Qué más se puede pedir ya? Toma, cabrón ¡Bum! Y se convirtió en chocapín ¡Hala! Terminado Recién Evil Hunters Mod Y ahora en el vídeo saldrán Chris con Jill y con Rebecca Ahora lo puedo quitar No puedo quitar el vídeo No, digo que ha pasado Ahí está Y ahora hace la mansión ¡Uh! A la verga Lupe Ahí está Mira Rebecca Con actores reales, tío Amo, no me jodas Que por cierto Lo hacían fatal Y se acabó The Toad Is finished Is finished The Toad Muy bien, muy bien Ha estado bien, ha estado bien Muy gracioso Es un mod que básicamente es el mismo juego Pero con un Hunter y con sus ataques Punto No tiene más Es cachondo Es raro Es diferente Esto no se ve todos los días La verdad La verdad que no lo vemos todos los días ¡Hala! ¡Qué sangriento! Nada más que vais a poner muertes Se ve que sí, ¿no? Con todas las muertes ¡Ah, no! Hay un poco de todo Muerte y no muerte Mira, eso sí que va a ser una muerte ¡Qué rico! A tomar por culo la planta Bueno, pues lo dicho Ha estado graciosito La verdad No sé, es curioso ¡Hala, Rebeca! ¡Qué lástima, eh! ¡Graciosillo! Sin más ¡Bum! A la verga Lupe ¡Madre! ¡Sangría, ¿no? ¡Bum! ¡Haciendo tiraco! ¡Hala! Ya lanzacohetes Cuando te lo dan infinito Es buenísimo, tío ¡Qué apuñalo, eh! ¡Bum! ¡Epuñalada! ¡Qué cabrón! ¡Totairan! ¡Toma! ¡Gara a Catablin! ¡Y a la verga Lupe! ¡Resident Evil! ¡Hunters Mod! ¡Mírale! ¡El Hunter libre y feliz! ¡En menos de dos horas me lo he pasado! ¡Ojo, eh! Cada vez es verdad que el Hunter va un poco más rápido Es normal Uno de guardados seis Hay un tipo duro Has cerrado este caso completamente Un tipo duro, dice Claro Depende como lo mires Hunter duro en todo caso Sí, seguro que tiene trajes alternativos Venga ya A ver Vale, vale, que sí Guardemos, pues No sé pa' qué, pero guardemos Ahí la llevas Pues nada, gente Ya estaría Resident Evil Hunter's Mod terminado Ha estado curioso La verdad que... No sé Es diferente Es algo raro Manejar un Hunter, tío Que nos iba a decir a nosotros Que en algún momento Íbamos a manejar Una de las Bows de este juego No sé Es curioso Y si sacan un mod Con otro enemigo Rollo Tyrant O algo así Pues no me importaría jugarlo La verdad Porque a mí todas estas cosas La verdad que me molan bastante Y son Son cuanto menos curiosas Así que nada Ole, ole Aidan Watkins Very nice Very nice work Sí señor I am the storm That is approaching The bounty Black clouds in isolation I am reclaimer Of my name Born in flames I have been blessed My family crashed In the demon of death And no one Hype I am my I am a My man I am My man I am I am